Una marcha hacia la capital de la colonia, entre ellos José Antonio Galán, quien posteriormente sería reconocido por su heroísmo y valentía. La plataforma que sostiene las esculturas representa una hoja de tabaco, símbolo de la economía de esta región en esa época, y su ubicación apunta en dirección a la población del Socorro, en donde se desencadenó todo este episodio. La explosión metafórica que se da en el epicentro del monumento y que acompaña a los 35 años de las cinco figuras que allí se encuentran, representa el momento crucial de la revolución. En el centro, en medio de las astas, está la valiente Manuela Beltrán, quien rasgó el edicto que publicaba los nuevos impuestos el 16 de marzo de 1781, un día de mercado en la bella población del Socorro. Fue así como se dio inicio a la revolución de los comuneros, con la fuerza simbólica con la que explota un volcán en la montaña, que es la representación de las astas y las piedras con el rumbo popular, proyectadas al dios cielo. En un extremo de la hoja, sentado sobre una silla, con una pluma y un documento en sus manos, está el monje dominico, fray siriaco de Archidas, quien apoyó a los revolucionarios en su protesta. Escribían en forma de versos, mensajes alusivos a la revolución, para que los comuneros los leyeran y pasarán... Uy, esto está muy bonito. ...y todos esperaran que lo que sucediera. Estos mensajes condenaban las peticiones de los comuneros al gobierno español. Después de la protesta de México, los comuneros marcharon hacia la capital de la colonia armados de varón y en la ciudad. Los bueyes representan la marcha cargando una copa ceremonial, símbolo de la cultura guay. En el segundo caballo, con la espada, el líder José Antonio Galán dirige la marcha. Pero cerca de la capital, en Zipaquiraco, Dinamarca, los marchantes fueron encontrados por una comisión de negociación encabezada por el arzobispo y virrey español Antonio Caballero y Góngora. El arzobispo, valiéndose de mentiras y arbucias, logró convencer a los campesinos para que retornaran a sus hogares, prometiéndoles que solucionaría sus problemas y, además, firmando un tratado de capitulaciones con los líderes de la protesta. Pero las promesas no se cumplieron y los comuneros fueron traicionados.